Hola, ¿cómo están? Qué dicha, que me hacen el honor de ver este, su programa de cocina Buen Sabor. Aquí estoy con unos chorizos deliciosos de Star San Rafael, por supuesto, que son los embutidos que usamos acá y que encuentran unos variedades de todo tipo. Los encuentra light, los encuentra regulares y bueno, con un sinfín de variedad que usted encuentra en su supermercado favorito. Yo aquí, resulta que estoy quitando el plastiquito porque vamos a preparar un delicioso picadillo de arracate con chorizos de Star San Rafael. Entonces lo que vamos a hacer, por aquí ya tengo una sartén caliente, voy a cortar estos chorizos en mitades, recuerden que son de Star San Rafael, para la parrilla, delicioso. Hoy haciendo un cambio, van a ser protagonistas en un picadillo de arracate. Un plato tan tradicional en nosotros, ¿verdad? Ya que estamos cerca del 15 de septiembre, ya estamos celebrando este mes, el mes de la patria también, y luego pues hago los cortes de la mitad a una mitad más, todos estos en cuatro. Bien, terminé, vamos a juntar algunos. Y cortamos unos pedacitos, ni muy grandes ni muy chiquitos, ¿ok? Aquí tenemos un paquetito de chorizos de Star San Rafael. Voy colocándolos en la sartén para que vayan ya tomando color. Sí, ya suenan, oyeron. Y corto esos otros. Él ya está precocido, sin embargo, sí quiero que se me dore un poquito. Ya saben, el chorizo de Star San Rafael. Que cubra así, más o menos el fondo de la sartén. Recuerden que aquí teníamos un paquetito. Vamos a colocar un poquito de aceite, porque bueno, como él es precocido y demás, algo muy importante, él no tiene como saturación de grasa, entonces voy a ayudarle un poquito a borrar con un poquito de aceite. El aceite, que no le va a cambiar el sabor, que es muy importante, que es el aceite en su punto, y es poquito lo que vamos a poner, ¿ok? Luego de que hagamos este picadillo, que ya, pues, usted lo va a poder tener ahí dentro de sus cosas preferidas, este con chorizo, que es, pues, bastante, es diferente, ¿verdad? Lo cual, casi que lo tradicional es prepararlo con carne mezclada, ¿ok? Y aquí estamos partiendo del chorizo, que es compacto, que es el de Star San Rafael, y tal vez le podemos ayudar con un poquito de carne, pero en este caso va a ser un poquito de carne molida, como para darle todavía, este, una presencia más aquí a los carnívoros de mis compañeritos, ¿se les encanta? Ok. Entonces, se les puede dar, ustedes pueden hacer la combinación de las carnes, incluso, este, si van a usar molida y queremos hacer algo distinto, pueden pedirle a su carnicero, en este caso nosotros allá, a Norman, en Carnos de Oro Alfredo, que nos muela un poquito de pollo, un poquito de postacerdo y un poquito de, de posta, de res, y entonces revolvemos y podemos usarlo este. Este que les estoy dando la opción de que solo se haga con chorizo este grueso, queda delicioso, y también, bueno, yo voy a hacer la combinación con un poquito de carne molida, ese es como, como, como el toquecito, digamos, que se trae, diferente. Bueno, voy a colocar aquí, lo que les decía, un poquito de carne molida, con el chorizo, vean que hasta aquí no, no llevamos todavía nada de, de condimientos y esas cosas. Quiero como que se me integre todo muy bien, antes de proceder, pues a levantar todavía más el sabor de, esta delicia. Bueno, es hora de que ustedes se reparen un momento, nada más. Eso sí, cuidado porque miren, lo estoy vigilando, no se muera de ahí. Ya regresamos con esta delicia de tu cariño. Bueno, vean, aquí estoy pellizcando romero fresquito. Muy bien, entonces, me gusta, me gusta poder tener de esto a la mano para cocinar. De hecho, es una delicia. Tenemos tomillo. Suficiente. Vean que rico, ya la carne cambió de color, ella ya tuvo un proceso de cocción importante, que ya con esto, suficiente para nosotros seguir con el resto de las cosas y ir montando la receta, el picadillo, en este caso. Algo que me gusta del chorizo, es por ejemplo, de que era muy tradicional, ¿verdad? Siempre que las abuelas, este tipo de preparaciones, las hicieran con manteca de cerdo, ¿verdad? Le daba un sabor diferente y aquellos que decían también que era una grasa un poco más saturada, porque usaban una grasa pura. Una opción bonita es, pues, un producto con cerdo para tratar de rescatar un poquito ese sabor. Aquí, entonces, vean qué bonito. Voy a pellizcar el culantocoyote. Y ahí está. De pellizcadito, culantocoyote, que no me puede faltar en un picadillo de racache jamás. Voy a ponerle más. Ya se las vendieron a Magdalena Raúl 3. Estaban caras, ¿sabes cuánto le ponieron cada una? No, no, pero yo estoy jugando, pero con eso es suficiente. Vean qué rico el... Ay, me enamoro yo del orégano. También pellizcadito. Como tiene una cocción todavía que le falta, que todavía le falta tantito, entonces ellos se van a ir... No se vayan por el otro lado. Se van a ir integrando muy bien, se van a ir... Este marchitando también, pero ahí es parte del proceso que tiene que existir. Tengo chile dulce. Qué rico, para eso no es de la pate y hacer nosotros también con recetitas, ¿verdad? Muy nuestras, como es el picadillo de racache. Un poquito de cebollín también, levantando más el verde. Un montón de colores. Aquí tengo achote, ¿ah? Siempre... Las abuelas de eso no lo perdonan. Le ha hecho un picadillo. Como yo no perdono, el ajito va a día. Ya listo con aceite de oliva. Voy a poner una cucharadita bien copetuda. Me encanta. Y el picadillo de racache siempre con mucho, pero mucho ajo, ¿ah? Ajo y orégano son cosas muy importantes en un picadillo y muy tradicionales, ¿verdad? Sobre todo en un picadillo de racache de nuestras abuelas. Aquí celebrando el mes de la patria con recetas muy picadas. El sabor de la salsa inglesa de hoy es definitivamente la banquete y no puede faltar jamás una buena cucharada de salsa inglesa banquete. Como vemos. Y aquí ya me está pidiendo el racache. Vean, el racache ya fue cocido. Nosotros, bueno, aquí en la zona de San Carlos, ustedes saben que nosotros grabamos con muchísimo cariño este programa. En San Carlos tenemos la ventaja de que en San Vicente, en San Vicente lo cultivan hace muchísimos años, hace más de 50 años. Entonces nosotros lo encontramos fresquito en las ventas. Este lo que hizo fue que se cocinó con sal. Nada más. Ahora también se acostumbra poner papa para aquellos que quieran. Yo no le voy a colocar papa. Yo lo voy a dejar así como ustedes lo ven. Cocido ya con sal. Listo nada más para casarse. Con los ingredientes que tengo aquí. ¿Qué le parece si se queda con estos comerciales? Es así rapidísimo. Ya casi venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coyote también, rico, me gusta porque le da verde, le da un sabor delicioso también. Y pues también muy tico de nosotros, ¿no? Ponerle culantura a las comiditas, me encanta. ¿Estamos? Lo ponemos aquí al picadillo de arracache que estamos preparando ahorita para esta fecha, celebrando el mes de la patria. Vamos nada más a arreglar un poquito, a aumentar la sazón en el picadillo y eso va a ser con un poquito de pimienta negra para que nos dé también un picantito muy disimulado, muy rico, la pimienta abadía en esta presentación que siempre es fresca, es delicioso. Voy a agregar un poquito de sazón completa, también que es de abadía. Únicos de su especia, así son los productos abadía. Y una pizquita de sal. Esto debe ser suficiente. ¡Walán, walán! Ya está lista. Mira, tolete, ¿por qué se ríe usted? ¡Walán, walán, walán! Ya sabe uno más o menos cómo son los puñitos y demás. Ahora a ustedes la receta, por supuesto, les aparece ahí bien clarita. Este, perdón. Ya cuando uno tiene rato de hacerle eso a la cocina, sabe exactamente qué le falta incluso. A veces casi que es improbable. Oye, ya está sonando mis microondas, hostia. Y es que puse a calentar una agüita. Y cuando uno no ha sacado algo, entonces ahí no deja que se lo olvide. El tapip, pip. Recordándole, ya tiene algo listo aquí. Mientras tanto voy a colocar, vamos a preparar las empanadas. Y vamos a colocar aceite en su punto, para que no me cambie el sabor de las empanaditas. Aceite en su punto, recuerden. Vamos a poner aquí a calentar. Porque estas empanadas, con este delicioso producto de maseca, que es único, riquísimo. No hace falta ponerle nada, ni sal, ni nada. Viene con consomé, lista. Y quedan más doraditas, quedan más crujientes. Me vengo al horno. Le voy a ponerle un poquito más. Está bien caliente, así. Y nos quemamos. Y tengo aquí la maseca para empanadas. Vamos a ver. Aquí voy sintiendo la textura de la masa. Aquí. Está lista, que aquí está lista ya. Ya saben, que no se le pierda. Aquí está la maseca para empanadas. Bueno, ya apagamos el picadillo de arracache. Y vamos a preparar entonces empanaditas. Con picadillo de arracache. Una de las cosas que podemos hacer es, recuerden que el agua es importante que esté tibia. Cuando van a poner la masa. Definitivamente ayuda mucho a lo que es la textura de la masa para preparar las empanadas. Por aquí tengo unas bolsitas. Vamos a hacer una pelotita. Colocamos en el centro. La tapamos con otra. Qué grandes ideas. Estamos teniendo aquí para preparar empanaditas. Bien. Vamos a... Usármela por acá. Voy a hacer un puro movimiento, ¿verdad chicos? Y para todo culantito, qué rico. Nada más como para adelgazarla un poquitín. Voy a colocar una cantidad prudente. El picadillo de arracache preparado con chorizo de salsa en Rafael. Bien. Tapamos. Qué rica con ese producto de maseca. Qué deliciosa. Nos aseguramos de que los extremos estén sellados. Y esto yo lo voy a hacer en la magia de la televisión. Voy a poner aquí a hacer empanadas mientras ustedes ven cómo se mueve esta magia de la televisión. Bueno, qué rico. Ya vieron la magia de la televisión. Aquí se dañan las empanadas bien tostaditas. Aquí estoy comiendo también un delicioso picadillo de arracache. Y bueno, ¿qué es un picadillo de arracache? Ahí los chiquillos ya les estaba diciendo, vengan por el gallo de picadillo. Por supuesto, ¿cuáles son las tortillas? Ah, ahí las tienen ustedes. Son las tortillas misionos. Les vamos a servir unos gallitos para aquí. Uy, ya se han trabado cada uno. Toda la gente que está trabajando con nosotros se coma su gallito de picadillo de arracache. Perfecto. Muy bien, vean qué cosas interesantes. El picadillo de arracache tan tradicionalmente para servirlo con arrocito blanco y pum, ¿verdad? Y se come y es delicioso. En las tortillas los gallitos son famosos aquí en nuestro pueblo. Y tenemos las empanadas que hay que hablar, ¿no? Así que tengan en su alacena estos deliciosos productos como son los de Tortilla Misión y también los de Mateca. Ha sido un placer compartir con ustedes. Besos y abrazos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias!